El espacio de oportunidad de Lorrieta se sitúa al noroeste de la ciudad, entre la ría y el monte Cabras. El entorno inmediato va a ser transformado como consecuencia de los planes urbanísticos de Zorrozaurre y de Punta de Zorroza. En la actualidad, está ocupado por pabellones industriales, servicios municipales y algunas viviendas. Es una zona bien comunicada por transporte público. Por todo ello, se considera un espacio de oportunidad como continuación del barrio de San Ignacio y como remate de la ciudad. Uno de los objetivos es recuperar el paseo de borde de la ría para disfrute y uso de la ciudadanía, desviando el tráfico hacia la zona más próxima a la ladera. Se propone un desarrollo básicamente residencial abierto hacia la ría. Se crean nuevos equipamientos y un nuevo parque al norte de San Ignacio. Un nuevo puente peatonal permitirá la conexión con Punta de Zorroza. El paseo de borde de ría se diseña con soluciones vegetales y permeables basadas en la naturaleza y tiene su continuidad con la nueva zona lúdica de playas y piscinas urbanas que se ubicarían en el borde del canal.